Saludos, amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Mi nombre es Henry Cribera y seré su moderador para el día de hoy. En esta edición de Ciencia Virtual de Biotecnología Agrícola, ya estamos en nuestro tercer día junto a nuestros amigos de Pravia, quienes están celebrando su 25 aniversario junto con nosotros, con el Ecoexploratorio, para brindarles diferentes herramientas educativas para todos ustedes a través de nuestra plataforma. Como ya han visto, todos los días de esta semana estamos a las 11, a las 3 y a las 5 de la tarde. Eso quiere decir que ahorita a las 5 tienen una cita conmigo nuevamente para disfrutar de más de Ciencia Virtual del Ecoexploratorio. Recuerden que a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, ustedes pueden encontrar el enlace a través del calendario de esta semana. En el calendario van a encontrar todos los enlaces para que ustedes se puedan registrar a través de nuestra plataforma de Zoom. Así, ustedes pueden disfrutar de manera directa, interactuar más con nuestros invitados y también pueden recibir un certificado de participación. Durante el día de hoy, nuestra segunda sección del día de hoy, se titula Control Biológico, una herramienta útil para el manejo de plagas en la agricultura. Y para ello, nos acompañan los ingenieros agrónomos Kelvin Borges y Alexis Cruz. Pero antes de comenzar, les recuerdo que si ustedes nos están viendo a través de Facebook Live, pueden enviar sus saludos, sus comentarios y sus preguntas en la sección de comentarios. Ahí estaré yo, dándoles saluditos y también escogiendo las preguntas, siempre y cuando el tiempo nos los permita, para ser contestadas en vivo. Cualquier preguntita que a lo mejor no nos dé oportunidad para contestar, pueden enviarla a info.pravia.org, para que ellos puedan entonces dirigirla a los diferentes recursos a los cuales corresponde la pregunta. Si nos están viendo a través de Zoom, recuerden que pueden hacer lo mismo, pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas y sus saluditos a través de Q&A. Normalmente, ustedes a lo mejor están familiarizados con el chat. El chat permanece cerrado durante la sesión del webinar, pero el Q&A es donde ustedes podrán enviar todos sus comentarios y preguntas y también sus saludos. Pero nada, como de costumbre, no le tomó más tiempo, porque ahora es el momento para presentarles a nuestros recursos del día, de la tarde de hoy, Kelvin Borges y Alexis Cruz, ingenieros agrónomos, quienes estarán hablándonos sobre control biológico, una herramienta útil para el manejo de plagas en la agricultura. Que lo disfruten. Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Kelvin Borges, junto a mi colega Alexis Cruz. Ambos somos agrónomos graduados del Colegio de Mayagüez. Actualmente trabajamos en Corteaba, Puerto Rico, especialmente en el Departamento de Agronomía, en el equipo de manejo integrado de plagas. Esta tarde estaremos con ustedes presentando y compartiendo nuestro conocimiento sobre el tema de control biológico en la agricultura. Antes de comenzar de lleno con el tema, queremos dar las gracias a todas las personas que se han conectado a través de las diferentes plataformas. Estamos más que seguros que van a disfrutar y aprender sobre el tema de control biológico. Que ese es nuestro principal objetivo que ustedes aprendan. Como bien sabemos, somos Corteaba. ¿Qué hacemos en Corteaba? Corteaba tiene más de 20.000 empleados en más de 130 países y cuenta con 140 instalaciones de investigación de desarrollo. ¿Qué nos conlleva esto? Estamos establecidos desde hace más de 30 años y entre esas 140 instalaciones de investigación de desarrollo. Solo siendo superados por las oficinas centrales de Iowa en Indiana. Empleamos alrededor de 200 personas a tiempo completo que se dividen entre agrónomos, biólogos, microbiólogos, ingenieros, arquitectos, personal de computadora, mecánicos. Ustedes no se imaginan ese número de profesiones que tenemos aquí en Corteaba. Para más información pueden buscarnos bajo Facebook por www.corteaba.com Ahora bien, esta es nuestra agenda. Vamos a tocar cinco tópicos muy importantes. El manejo integrado de plagas, el control biológico y la estrategia. ¿Cuáles son nuestros recursos? Controles y equipos y sobre todo los refugios. Y nos preguntamos, ¿por qué es importante controlar las plagas? Bueno, según la población mundial se encuentra en crecimiento. Por lo tanto, necesitamos la demanda de incremento en alimentos como lo es el maíz, lo es la soya, lo es el girasol, los solos vegetales, las verduras, entre otros. Esto significa que los agricultores deben incrementar el rendimiento en la misma superficie cultivada. Mientras que protegen la biodiversidad y cuidan el medio ambiente. Ahora bien, ¿qué nos ofrece el manejo integrado de plagas? Nos ofrece unas herramientas y una estrategia a los agricultores para que maximizar la producción de forma sustentable y minimizar las pérdidas económicas debido a la acción de las plagas. En otras palabras, el daño de las plagas. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del manejo integrado de plagas? Tenemos cuatro prácticas muy importantes. Número uno, la práctica cultural. Aquí tenemos conceptos como el manejo de agua, manejo de fertilizantes, el manejo de los sueros, la labranza, etc. Tenemos los controles químicos. Los controles químicos son aplicaciones de insecticidas o pesticidas dirigidas a la planta o también se pueden hacer por el sistema de silencio. También tenemos los controles mecánicos. Los controles mecánicos lo que conlleva es poner trampas para insectos, poner feromonas para atraer esas plagas a adultos. Y lo menos importante y el más específico en este tema es el control biológico. Tenemos cuatro estrategias muy importantes para ser efectivos en estos controles. Es la prevención, es el monitoreo, es la toma de decisiones y la intervención y evaluación. ¿Qué nos conlleva esto? ¿Qué es el control biológico según USDA? El control biológico según USDA es un componente del programa de manejo integrado de plagas donde deliberadamente se utilizan enemigos naturales, depredadores, parasitoides, competidores, para suprimir la población de las plagas, tales como insectos, ácaros, malezas y enfermedades. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? Nos preguntamos, oye, pero si tenemos control biológico, ¿cuáles son los beneficios que nos trae esto? Pues sencillo, vamos a reducir el uso e independencia de los insecticidas sintéticos. Vamos a prolongar la vida útil de las moléculas efectivas de los insecticidas o de los pesticidas. Menos impacto ambiental, vamos a cuidar la calidad del ambiente, sustentabilidad a largo plazo y sobre todo vamos a mejorar la calidad de los productos o de los cultivos. Pero no menos importante es que no vamos a crear resistencia en las plagas. Por eso creemos y pensamos que el control biológico es el futuro para el control de las plagas. Ok, en el control biológico tenemos cuatro componentes muy importantes. Tenemos los depredadores. Los depredadores se alimentan de todos los estados de desarrollo de sus presas. Los mastican y otras veces les funcionan el contenido interno del insecto. Tenemos los parasitoides. Los parasitoides son insectos que durante su estado de albario se alimentan y se desarrollan dentro del insecto o sobre otro insecto. Los patógenos que son enfermedades de los insectos causadas por bacterias, hongos y virus. Y el más que conocemos que es el nematodo, pues el nematodo son organismos microscópicos en forma de gusanos pequeños que se introducen por la boca y espiráculos a través del insecto causando la muerte. El objetivo principal de estos cuatro componentes es sencillo. Es tener un balance entre la población de la plaga, sus parásitos depredadores para mantener la plaga bajo control. A continuación les voy a mostrar un video de un insecto muy conocido por nosotros y estoy seguro que por todos ustedes en nuestro ecosistema. Este insecto es del orden coleúster, o mejor conocido como ladybugs. Como pueden apreciar en el video, con su aparato vocal y sus mandíbulas, atrapa al ácido, que es su presa, en este caso es su presa. Él lo mastica y lo suciona. Este para nosotros es el mejor depredador de insecto benéfico que podemos ver. Ahora bien, si nos preguntamos, ¿cuáles son los métodos de control biológico? Existen tres métodos de control biológico. Tenemos el clásico, que es la introducción de un agente, en este caso nosotros introducimos nematodos a las plagas. Tenemos el aumentativo. El aumentativo lo que nos hace es, consiste en aumentar de forma artificial los enemigos naturales de la especie que desea controlar. Y tenemos el de conservación. Consiste en modificar el entorno y aplicar medidas de acciones para proteger y aumentar los enemigos naturales de la plaga. Actualmente, nosotros introducimos dos métodos. Es el clásico, que son los nematodos, y el aumentativo, que más adelantar es decir, le va a hablar de cuáles son estos insectos benéficos y aumentativos. Y por tercera parte, también tenemos el de conservación. No lo introducimos, pero sí lo tenemos en el ecosistema. A continuación, les estaré mostrando un video real, tomado por los colegas aquí de Corteva, sobre algunos insectos benéficos y cómo se comportan en el ecosistema. Espero que lo disfruten. Este insecto que ven aquí es el nematodos que fue introducido dentro de un gusano. Este que tenemos es la crisoperla. Este es un insecto benéfico depredador. Estos videos fueron tomados aquí en Corteva y esto es real. Aquí tenemos una avispilla parasítica. Aquí está parasitando los huevos, una masa de huevos. Aquí tenemos una especie de las marejitas, igualmente depredando. Y aquí tenemos a Podizos. Podizos estaba atacando a un gusano. Espero que hayan disfrutado del video. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la estrategia aquí en Corteva y cómo inició todo. En el 2004 surgió la idea. Estamos en el 2004 que surgió la idea y estamos en el 2020. ¿Qué quiere decir? Llevamos 16 años construyendo lo que es la base del control biológico. En el 2008 tuvimos una alta preocupación por el uso constante de insecticidas. En el 2009 iniciamos un nuevo programa de reducción de insecticidas. Esto preocupado por la resistencia que estaban teniendo algunos insecticidas a las plagas. En el 2010 se iniciaron las primeras pruebas de controles biológicos con CASANEN y con Rigorama. Durante el 2011, hasta la actualidad, estamos llevando a cabo campañas educativas para fomentar lo que es el control biológico y la seguridad que tenemos que el control biológico va a ser la solución en un futuro para controlar las plagas. En el 2012 se iniciaron los primeros ensayos de campo en diferentes cultivos. Se hicieron validaciones de campo en maíz y soya con una meta de reducción del 30% de los insecticidas. También tuvimos nuevos ensayos in vitro en el campo y con otros insectos benéficos. Actualmente estamos haciendo mejoras continuas. Nos destacamos aquí en Corteva de que tenemos procedimientos y los seguimos mejorando, mejorando para cada día hacernos mejores. Esto nos conlleva a que ahora en el 2020 estamos implementando nuevos controles biológicos en las estructuras de Aibonito de Corteva. Introduciendo nuevos insectos benéficos y mejorando la estrategia de liberación. Es decir, la estrategia de liberación es un entrenamiento. Tenemos entrenamiento y la última tecnología que tenemos en el mercado para hacer de estas liberaciones muy eficientes. Y no menos importante, estamos realizando bien ensayos a nivel de laboratorio y campo. Ok, si se preguntan, oye, pero ¿cómo ustedes bregan con todo esto? ¿Cómo es la planificación y logística? Siempre que la tengamos exposturada va a ser exitosa. Ok, tenemos número uno, primer paso. Definir la estrategia y los objetivos. Tenemos que ser bien claros con lo que queremos. Número dos, las proyecciones. Tenemos que trazar proyecciones reales y a base de números. Número tres, los órdenes de compra. Hay que tener una comunicación directa con el subidario. Esto no puede fallar. Comunicación directa siempre con el subidario. Y el cuarto paso es prácticamente el excesivo y manejo de los productos. Este paso es el más gerante de todos, porque estos productos no son producidos en Puerto Rico. Dependemos de un intermediario para que lleguen a Puerto Rico, en otras palabras, dependemos de shipping y delivery. ¿Y cómo lleguen estos productos? Estos productos tienen que llegar en un estado adecuado. Quiere decir, llegan en unas neveras con unos packs de hierro para mantener las temperaturas adecuadas, porque no toleran temperaturas altas. Tenemos la parte de liberación. En la liberación, estamos utilizando los equipos de la última tecnología que tenemos, que más adelante tal vez sí se los va a mostrar y les va a explicar lo que hace en cada equipo. La parte de los monitoreos. Y tenemos la parte de evaluación y análisis. Muy importante la parte de evaluación y análisis, porque de ahí es que sabemos qué tan efectivos fuimos en el proceso y en la liberación de los insectos benéficos contra la placa. Y sobre todo, siempre, como les dije anteriormente, siempre hacemos ajustes para mejorar la efectividad de la liberación. Ok, ustedes se preguntarán, ¿cómo ellos en Corteva pueden procesar tanta data? Pues es sencillo, tenemos una aplicación. En esta aplicación realizamos monitoreos de las estructuras y del campo. Podemos ver la compatibilidad que tienen los insectos benéficos con algunos de los insecticidas. O sea que podemos ver que insecticidas son buenos, en otras palabras, para los insectos benéficos. Entonces, aquí tenemos una tabla de compatibilidad que nos dice cuáles exactos son los que nos convienen. Y también tenemos, aquí procesamos datos y lo más importante es la procesión de datos, por ciento de disidencia, pero sobre todo tenemos los datos en tiempo general. Bueno, ya con modo introductorio sabemos lo que es control biológico, tenemos los beneficios. Hablamos de las aplicaciones que usamos, hablamos de la planificación logística, que es muy importante, pero ahora los voy a dejar ahí con a Bessy, que él le va a introducir cuáles son los insectos benéficos que nosotros usamos. Muchas gracias, Kelvin. Siempre surge la pregunta de que dice, ¿cómo controlamos las plagas? Sí. Disculpa, Alexi, es que estás en mute. Ahora sí. Ahora sí. Saludo. Como Kelvin ya había hecho mención en un principio, hay un sinnúmero de prácticas para controlar plagas. Pero él también enfatizó cuatro componentes que son fundamentales a la hora de realizar un buen control biológico. Entre ellos... Alexi, verifica, a ver, perdona, parece que los audífonos que tiene, no sé si es que tienen un botoncito o algo que le dan automáticamente el mute. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Perfecto. Disculpe los inconvenientes. Ya que Kelvin había hecho mención a cuatro componentes que hay en un programa de control biológico y uno de ellos fueron los nematodos. Los nematodos en todo patógeno son un grupo de nematodos que causa la muerte a otros insectos. Entre ellos, menciona la literatura que tenemos al heteroraptitis y al esternema. Siendo este último, el que voy a estar enfatizando un poquito, pues ya nosotros como compañía lo estamos utilizando. Este nematodo, básicamente lo que ataca son familias de larvas, familias de larvas noctúnides, pirámides y tipúnides. Y estas últimas familias son larvas más dirigidas a diéteros y también tienen un potencial controlador biológico a larvas de escarabajos y grillos. Y ahora ustedes se preguntan, ¿cómo funciona el nematodo o qué realmente hace el nematodo per se? Pues miren, él busca activamente su presa y se introduce a través de ella, ya sea por la boca, por el ano, por los espiráculos del niño. Una vez ya en el interior del nematodo, él se alimenta del contenido interno y excrepa unas bacterias específicas de su tracto digestivo, lo que le causa la muerte al nematodo a los pocos días. En este otro slide voy a mostrar lo que es básicamente la efectividad del cazané. Las larvas fueron una curada premio a dientes y si ustedes observan cómo se ven esos gusanos, una vez ya fueron infectados con el cazané. Y si ustedes se fijan a su lado izquierdo, se hizo una disesión de esas larvas y se observan los nematodos dentro. Cabe recalcar que no se ve a simple vista. Entonces, si usted quiere comprobar la efectividad del cazané en el campo, pregunté cuál es la larvita, o sea, las trae en un laboratorio, las disetas y evalúa esa efectividad. Otro también controlador biológico que tenemos, que ya Kevin también mencionó y fue otro componente de un programa de control biológico, son los parasitoides. En este caso tenemos una avispa parasítica que es triopograma. Básicamente es muy buena controladora para insectos como son los lepidócteos, en este caso, craizodesis incluye, que es el soybean looper, el icobel pasea, que es el conigual, el poroctera fujiperla, que es el famoso gusano cobollero, que muchas personas y compañías hoy en día pues tenemos muchos problemas con esto, porque es nuestra plaga principal, entre otras plagas. Básicamente lo que la hembrada hace es localizar los huevos de estas plagas y oviposita dentro de esos huevos. A los pocos días, exclucionar los huevos del tricograma, lo que causa es la parálisis o la muerte, e interrumpe el ciclo de esa plaga. Aparte de tener tricograma, que entra en un orden de los jiméneos, pero que ya son abejas y avispas, tenemos un mosquito que es parasítico, que es el afiden. El afiden es básicamente más dirigido a lo que es el control de áfidos. Él básicamente busca o está traído por la mielecilla que produce el mismo áfido. Las hembras detectan estas colonias de áfidos y ovipositan en el interior de estas colonias de áfidos. A los pocos días que exclucionan los huevos, le causa una parálisis al afido adulto. Se le pasa la muerte a los pocos días. Ya va tocando un poquito lo que fueron los nematodos y los parasitoides. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los depredadores. Este próximo depredador es la crisoperla. La crisoperla, para mí en lo personal, es uno de los mejores controladores biológicos, ya que es un depredador bastante voraz y lo puedo comparar con la ladybord. Básicamente es muy buen controlador para plagas de trípidos, áfidos, mosca blanca, larvas de lepidósteros, entre otros. Y básicamente lo que hace es que él busca activamente su presa, como lo estamos viendo en los videos, utilizando esas pinzas, succiona el contenido interno de la misma, hasta dejarla, como quien dice, seca. Y si se fijan en el video de la parte posterior, vemos esa ninfa de la crisopa succionando el contenido interno de esos huevos. Esto básicamente nos ayuda a nosotros porque contrarresta o interrumpe el ciclo de vida de la placa. Y eso es lo que estamos buscando muchas veces. Aparte también de tener la crisoperla, contamos también con ácaros que son depredadores. Muchas veces pensamos que los ácaros son plagas, pero la realidad del asunto no. Es ácaros que son beneficiosos y nos ayudan al control de plagas. Por ejemplo, el swissimai y el cucumeri. Ambos son muy buenos controladores para larvas de trípidos y huevos y larvas de mosca blanca. Cabe decir, él básicamente, como cualquier depredador, busca activamente a sus presas. O sea, preferiblemente es más atraído por etapas de ninfa, larva. Pero, al ser depredadores, básicamente ellos no escatiman. Si se fijan en el video, vemos que está atacando un trípido, básicamente succionando todo ese contenido o todo ese fluido corporal que se encuentra dentro del trípido. Aparte de tener estas dos especies, también tenemos ácaros que depredan. El ácaro per se ya que es como el dañino, que es el Tredanichu ulticae. Básicamente es un muy excelente controlador para este ácaro. De igual manera, se sienta atraído por cualquier etapa del ciclo de vida ya del ácaro malo, en este caso es Tredanichu. Y de igual manera como cualquier insecto depredador o cualquier ácaro depredador, succiona también ese contenido interno. En este caso tenemos a Persimili y a Califórmico. Aparte de también tener ácaros depredadores, tenemos chinches depredadores. En este caso tenemos a Oriu, que pertenece al orden de los hemísteros, muy buen controlador de inmaduros y adultos de trípidos, áfidos y ácaros. Básicamente, como ya había hecho mención anteriormente, busca activamente a su presa. Una vez la detecta, utilizando ese aparato bucal, que es un estilete, imagínense que ustedes tienen una inyección y buscan aquí objeto y le inyectan una sustancia. Pero en este caso, él es al revés. Él inyecta ese estilete o usa con el estilete y extrae también ese fluido interno de la plaga. Aparte también de tener depredadores, hemátodos y parasitoides, pues también contamos o también existen productos que son a base de, ya sean de patógenos. En este caso tenemos a Genstall, conocido por su nombre comercial, pero realmente es un baculovirus. Los baculovirus son virus específicos que atacan insectos y antrópodes. No porque tengamos quizás un producto que sea a base de virus, no vamos a estar utilizándolo para cualquier tipo de plaga. Los baculovirus son específicos. En este caso, este producto va más dirigido a lo que es el Icobalpacea, el IOTI y el Potombolemware. Y como ya había mencionado anteriormente, es específico al huésped y trabaja por ingestión. Aparte de tener los virus, también contamos con hongos, que también son entomopatógenos. En este caso tenemos a bóvera baciana, muy buen controlador para lo que son los chinches, escarabajo, el tóptero, el ticianóptero, que son los trípidos, los disteros, las moscas. Básicamente, el hongo actúa por contacto. Si el hongo no tiene contacto con la plaga, no vamos a ver esa efectividad. ¿Y qué sucede cuando ya el hongo se adhiere ya al insecto? Pues básicamente se introduce al mismo insecto y una vez adaptada dentro del insecto, las esporas germinan produciendo unas bauveriosinas, que son unas toxinas que le causan la muerte al insecto a los pocos días. Aparte de esto, también se preguntarán cómo nosotros hacemos las liberaciones de estos controladores biológicos. Pues contamos con equipos que ya son conocidos como los airbox, máquinas apeladoras, bombas de espalda, los t-box, botellas, para hacer las liberaciones ya que vienen muchos de estos controladores biológicos. Es importante, pues, conocer bien los equipos porque hay unos que son más ajustados a unas liberaciones y otros no. Aparte de eso, Jack Elvin también había hecho mención en un principio sobre otro componente que también era la conservación. Y aquí básicamente lo que nos cae a nosotros son los refugios. Los refugios básicamente proveen el hábito alimenticio, a esta fauna benéfica. Es importante que si nosotros tenemos esta especie de benéfico bastante establecida, es bueno tener estas flores, en este caso, aquí tengo unos ejemplos de una escrotelaria, y aquí, disculpen, les voy a leer el nombre de estas florecitas, bastante vistosas, pero son muy buenos atrayentes para conservar esta fauna. Además, ofrecen vistosidad y ayudan a aumentar la producción de estos mismos insectos benéficos. Si mantenemos estas flores bastante activas, y tenemos los refugios, ya sea invernaderos, campos, jardines de nuestra casa, pues vamos a ver que nos va a aumentar esa fauna benéfica y nos va a disminuir también esa fauna de jardines, que es lo que no queremos, en este caso, los insectos. Aparte de esto, nosotros como compañía, mediante, pues, de la Asociación de Pravia y otras entidades, a veces nos contactan para ofrecer charlas educativas, ya sea de entomología, control biológico, etcétera. Y, pues, el año pasado tuvimos la oportunidad de recibir un grupo de 4H en el tratamiento de entomología y se le ofreció un taller básicamente más dirigido a lo que era el manejo integrado de plaga, control biológico y conocer las plagas que nos afectan a nosotros y que ellos también conocieron también esas plagas que nosotros utilizamos para controlar las mismas. Ahora les voy a mostrar ese videíto para que vean la oportunidad que tuvieron los estudiantes de interactuar con nosotros. Básicamente a ellos de los orientados o lo que era el control biológico o lo que era el centro de plaga. Los llevamos al campo a forestal y serno para que tuvieran toda esa oportunidad y se llevaran esa bonita experiencia. y básicamente este fue el final de nuestra presentación. Ahora lo que yo creo que la parte más importante y la más llamativa que son las preguntas estamos abiertos a contestar a esas dudas que pudieron haber surgido durante la presentación y tratar de contestarse a lo mejor posible y si no tenemos la respuesta al momento prometemos tratárselas de ella. Gracias. Muchas gracias a ambos por su presentación. Queremos aprovechar y enviarles un saludito también que están conectados con nosotros a la Escuela Lila Mayoral de Ponce quienes están hay representantes de ellos conectados y tenemos varias preguntas de parte de nuestro público. Nos pregunta Aida ¿cuántas especies identificadas de crisoperla hay en Puerto Rico? Wow. Yo lo personal yo lo que conozco es la crisoperla carnea de haber alguna otra puedo trabajarte en la pregunta y hacerte llegar la otra especie o género pero al momento no la que conozco así per se es la crisoperla carnea que es la que tenemos ya introducida y básicamente es nativa de nosotros acá. No sé si tú Kelvin conoces alguna Pues continuamos por aquí nos envían a través de nuestros amigos de Pravia nos envían una preguntita que dice ¿cuál es la diferencia entre los insectos y los arácnidos? Pues básicamente la diferencia entre los insectos y los arácnidos sabemos que los insectos poseen tres segmentos cabeza, tora, abdomen y aparte de los insectos que también tienen una característica que poseen seis patas versus los arácnidos que poseen ocho y ellos están fusionados en dos segmentos cabeza cabeza y tórax que se le conoce como un cefalotórax y su abdomen es básicamente la diferencia entre los insectos y los arácnidos mayores. También nos preguntan por acá de acuerdo con el umbral de la plaga ¿ustedes prefieren utilizar el control biológico o el control químico? Bueno, todo va a depender de la estrategia que se quiera utilizar y obviamente del porciento de la plaga dañina que tenemos con el control biológico hay que tener algo en cuenta bien importante que hay que tener paciencia él no se establece de un día para otro hay que ir estableciendo previamente más bien preventivo ya ya en esas decisiones de acuerdo al porciento del umbral si está muy elevado ahí se tiene que tomar otra cierta de estrategia Nos preguntan también por aquí ¿han utilizado los hongos entomopatógenos? Disculpen que ahí de momento me comió la palabra ¿los hongos entomopatógenos para control biológico? Disculpen ¿que si hemos utilizado los hongos entomopatógenos para control biológico? Sí presenté un producto que es a base de bauberia baciana y es que actualmente estamos utilizando para el control de plato también tenemos por acá ¿qué biocontroladores podemos encontrar en el medio ambiente sin necesidad de introducir otros biocontroladores? Bueno tenemos las ladybugs que las vemos bastante común en el ecosistema tenemos algunas avispillas tenemos abejas lo que son las mantis tenemos algunos chinches estos pueden ser algunos que podemos conseguir en nuestro ecosistema y que nos ayudan con insectos benéficos ¿qué alternativas hay para control de moscas blancas? Bueno realmente la pregunta va más dirigida a lo que sería a base de control biológico o utilizando algún insecticida tradicional pues aquí Aida nos envía la pregunta pero no nos especificó no nos especificó que bueno viéndonos por el tema de control biológico podemos hacer mención de estos mismos chinches depredadores las crisopelas son muy buenas controladoras biológicas hongos entomopatógenos como en el caso de bauberia y hasta los mismos spiderman o los mismos ácaros que son depredadores que nos ayudan a reducir esas poblaciones de mosca blanca también nos preguntan por aquí cuál es el enemigo natural de la chinche apestosa wow yo mira en lo personal enemigo natural básicamente si nos vamos más por el ámbito de la naturaleza y ya fauna como quien dice de salvaje muchas veces estos insectos benéficos tratan de buscar más lo que son las ninfas de estos chinches apestosos como tal ejemplo sabemos que esta chinche por el ponerte por ejemplo un green stink o la chinche verde que vemos por ahí en día quizás quizás generalmente no sabría decir que si haciendo acierta pero viendo que estos controladores biológicos en el caso de la crisopela ellos se sienten más atraídos por lo que son las etapas de ninfa pues pudiera haber un tipo de control biológico a esta chinche si tenemos claro están las poblaciones altas de la crisopa o la misma ladywood pues claro estamos hablando ya de un poquito de un tamaño más grande entonces sería otro tipo de medida probablemente aunque ya mencionaron más o menos por encimita ahorita nos preguntan como manera de resumir cuál es la diferencia entre un controlador biológico y un producto químico bueno tenemos varias diferencias por supuesto el costo del control biológico es mucho más elevado tenemos la resistencia a las plagas sabemos que los pesticidas especialmente insecticidas crean resistencia en alguna de las plagas y más en Puerto Rico que es un país tropical que los ciclos de vida de los insectos es mucho más acelerado también tenemos este básicamente el impacto ambiental obviamente el control biológico es un amigo para crear este para no crear un impacto ambiental eso deben ser básicamente las principales diferencias que es muy interesante porque varias preguntas también nos han dirigido más o menos a esa misma temática de que estas estrategias de control biológico ayudan a compañías como Corteva el minimizar o el minimizar el uso de controladores químicos para controlar las plagas que es un gran sustituto un buen sustituto ecoamigable para ese control de plagas correcto sí sí es muy correcto verificando por aquí a ver si tenemos alguna otra alguna otra preguntita como el Rafael nos pregunta cómo podrían las familias con huertos caseros comenzar a utilizar el MIP consejos para principiantes o con pocos recursos económicos inicialmente para empezar bueno para empezar en huertos caseros lo que son viveros pequeños es crear alrededor del vivero crear un ecosistema bastante amigable para que esas poblaciones y sectores benéficos lleguen en muchas ocasiones se puede utilizar el jabón verde aunque no lo crean el jabón para lavarse las manos es muy bueno para controlar lo que son los insectos chupadores como la bosca blanca la del áfido hay algunas herramientas que son de bajo costo que sí se pueden utilizar que son Santiago nos pregunta existen guías de compatibilidad química con los insectos benéficos sí existen guías que nos ayudan a saber qué insectos benéficos podemos o como te digo existen guías que realmente podemos utilizar y dejarnos llevar ejemplo si quiero hacer una liberación ya sea de crisopa por ejemplo pues tenemos unas tablas de compatibilidad que nos podemos dejar llevar y saber qué tipo de modo de acción podemos aplicar y que sea amigable a no matar realmente ese insecto benéfico si tenemos guías bueno pues muchísimas gracias a ambos por estar en la tarde de hoy con nosotros a través de ciencia virtual del eco exploratorio algún último mensaje de parte de Kelvin Alexis que le quieran dar a nuestro público y nada primero que nada quiero darle las gracias a todos nuestros compañeros aquí en Corteva que estuvieron día a día con nosotros para preparar esta presentación que no fue algo en conjunto a Jonathan que es nuestro muchacho de computadora que está con nosotros aquí desde las 8 de la mañana rando de conectar todos pero sí muchas gracias a todos y nada esperemos vernos pronto para hablarles de otros temas interesantes hacemos aquí en Corteva no yo de mi parte también super agradecido por la oportunidad que se me haya permitido exponerme un poco más a educar sobre este tema de control biológico de igual manera repito de nuevo mil gracias a Jonathan porque estuvo aquí con nosotros desde temprano para tratar de hacer lo mejor posible en la parte de computación y de igual manera a nuestros supervisores estuvieron apoyando y a toda la compañía y compañeros de trabajo etc para esta sección ha sido todo nos vemos ya mismito a las 5 cualquier cosita también pueden encontrar más información a través de nuestra página web www.ecoexploratorio.org slash ciencia virtual y también a través de nuestros números de teléfono el 281 9090 y cualquier otra pregunta adicional pueden enviarla a webinar a ecoexploratorio.org muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a Kelvin Borges y a Alexis Cruz por estar con nosotros en la tarde de hoy gracias muchachos que pasen todos bonita tarde nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!